¡Suscríbete al canal! 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 Estelar del planeta Venus. ¡Transformación! Gracias por ver el video. Y yo, Sailor Venus. Han llegado para combatir. ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! 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 ¡Hazlo, Sailor Moon! ¡Como lo temíamos! ¡Hazlo ha despertado de su sueño eterno! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! Gracias. Así se habla, Serena. Tienes toda la razón. Tranquila, Luna. De seguro Serena está tratando de distraerse un poco. ¡Gracias! Te entenderás, en él entenderás que más allá del tiempo algo encontrarás. Si miras hacia atrás, no tienes que dudar que es el día y todo tiene que cambiar. Aunque todo quedó atrás, hay algo que nunca olvidarás. Hacia el futuro debes proyectar y pensar que está en ti todo poder lograr. Hay un lugar llamado eternidad. Debes confiar que un día llegarás. Un día llegarás. En el próximo capítulo de Silent Moon es una novela story. ¿Karini volvió? ¿Quiénes son esas extrañas personas? ¿Una carta a Cloud? ¿Sale un Saturno? ¡Ha vuelto! No se pierdan el próximo capítulo. El regreso de la pequeña dama y la transformación de Jotaro.